Música Elena es una profesora de NYU en Nueva York, de Estudios Libres, y también ha sido estudiante de NYU, también es una gran escritora, así que está aquí para hablar con nosotros sobre su escritorio, su proyecto literario y sus libros en criticism. Yo escribí tres novelas que se llaman Fruta Podrida, Sangre en el Ojo y Sistema Nervioso, que acaba de aparecer ahora en noviembre. Yo vengo como una tradición un poco más performática, un poco más teatral, si se quiere, un poco más del lenguaje. Primero escribo el libro y después voy pensando cuál era la idea, como que aplico la crítica a mi propio libro y pienso, ah, claro, esto es lo que quería hacer. Un poco lo pulo en relación a que esa idea quede atravesando el libro. Si uno sabe para dónde va a llegar, no tiene gracia escribirlo. Justo lo que busco es como que de pronto despegue y pasen cosas que yo no sabía. Pero justo en la literatura hay como una ineficiencia, como es el lugar de lo improductivo, que a mí cada vez me parece más importante, porque estamos en un mundo de la hiperproductividad. O sea, somos productivos hasta cuando nos vamos a acostar y miramos el teléfono. Bueno, quería solamente, porque les prometí un video, un video que tiene más que ver con la novela La Segunda, que es la novela que en realidad más se leyó, que es Sangre en el Ojo. No tuve oportunidad de decirles que yo no hacía otra cosa que leer en los largos días de la ceguera. Cada semana recibía libros en cinta, libros por kilos, por correo. Le dije, ¿vos te das cuenta de que estás haciendo desaparecer a Lina Meruane? Un yo sin memoria es solo un yo gramatical, un yo que existe en el momento de su enunciado. Es un yo presente para siempre, pero si tiene, si hay, digo, el yo, más allá del yo gramatical, es un yo secuencial. Y para que haya secuencia, tiene que haber memoria, pienso. Si hay alguna conexión sobre la que ha creado en una dictadura con la memoria coletiva de la sufrimiento, y los efectos de la actor en Chile, ¿es una conexión que crees que era consciente o inconsciente con tu escribir sobre la enfermedad? Toda mi generación carga con los ecos de la dictadura. Todos nos educamos en dictadura. Vivimos ese momento y se filtró nuestras escrituras. En la novela En Sangra en el Ojo, la protagonista vuelve a Chile y, aunque está ciega, va con su hermano al centro de Santiago y recuerda que los edificios que están alrededor del Palacio de Gobierno, que en Chile se llama La Moneda, están todavía agujereados por balas, ¿no? Hay toda una zona donde todavía no taparon y me gusta que no estén tapados. Y la protagonista piensa que a sí mismo están sus ojos, llenos de agujeros. Digamos, yo quise pensar en esa conexión de un país que está enfermo y una mujer que está enferma. Y que ambos sufren como del mismo signo. Bueno, muchas gracias, Lina. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.